Estamos llenos de música, de gastronomía y por supuesto de arte. Bienvenidos al Museo de Arte del Tolima. Acompáñenme. Es un proyecto que venía de años. La Gobernación del Tolima empezó a recoger obra, a comprar obra valiosísima, dentro de las cuales muchas en este momento están expuestas en las salas, que se constituyen en un patrimonio valiosísimo para nuestra región. Es un museo de arte que permite todas las expresiones de las artes plásticas y visuales, del audiovisual también, porque hemos creado una línea. También es un museo donde también tenemos la línea formativa. Entonces esto lo hace único y ha permitido que de esta manera se pueda visibilizar no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Lo que quieres es arte. Lo que quieres es Ibagué.